Gracias a la vida que me da tanto El río dolce es este Que cuando nos hablo Perpetuo distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Es cuando he estrellado Y en las multitudes Me comprendí Y en las multitudes Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes Medido Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes Gracias por la vida que me ha dado el canto Me ha dado la risa Que me ha dado el canto Así yo distingo Dice de que entrando Los dos madridas Es mi fondo Mi canto Y el canto de todo Es mi fondo Mi canto Mi bacillado Mi bailando Mi 삶 Mi guay 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 Gracias.